7, 14, 8 más 8, 16, 9, 16, 18, y 10 más 10, ¿qué tal? Bien. ¿Te ha hecho bien? ¿Ahora a quién le toca? A mí. A ti. ¿Y quién controla tu suma? Manero. Muy bien, ¿vale? 1 más 1, 2. 2 más 2, 4. 4 más 4, 6. 6 más 6, 2. 4 más 4, 8. 3 más 3, 6. 5 más 5, 10. Dile tú, Daniela, si se pierde. 6 más. 6 más 6, igual a 2. 7 más 7, 7 más 7, igual a 14. Venga, sigue tú, así es, no te tenga que decir, Daniela, el número. 8 más 8, igual a 6, digo, a 16, 9 más 9, 18, y 10 más 10, 20. Buen trabajo, chicos, buen trabajo.